Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus nuevas series y proyectos y comienzan su trabajo principal. Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus nuevas series y proyectos y comienzan su trabajo principal. Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus nuevas series y proyectos y comienzan su trabajo principal. Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus nuevas series y proyectos y comienzan su trabajo principal. Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus nuevas series y proyectos y comienzan su trabajo principal. Estos días, Ande y Karam pasan la mayor parte del tiempo con sus familias y, tras estos descansos, se van a rodar sus dislocas. Estos días, Ande y Katz,